De la herencia hispana nos acompaña el hombre que ha viajado por todo el país documentando las contribuciones de nosotros los hispanos. ¿Sabía que hay muchos lugares olvidados donde se encuentra nuestra herencia hispana? Un periodista nos pone al día para saber de dónde somos y qué tenemos aquí en los Estados Unidos. Bueno, en los Estados Unidos entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre es cuando celebramos el mes de la herencia hispana. Según el censo, el número de hispanos aquí en la nación sobrepasa ya los 59 millones de personas que tienen sangre latina, es decir, el 18.3% de la población en los Estados Unidos es de origen hispano como este señor y yo. Así que le damos la bienvenida al veterano periodista Miguel Pérez. Miguel también es profesor universitario, analista político y también un gran colega. Lo conozco desde que yo era chiquito. Ah, Miguel, bienvenido. Y yo era chiquito también. Bueno, Miguel, ¿qué es ser hispano en los Estados Unidos? Ser hispano es estar orgulloso de una herencia, de una herencia que tenemos en común, un idioma. Una cultura. Una cultura, sobre todo el idioma y la cultura que tenemos en común. No es cuestión de raza, no es cuestión del color de la piel, porque tenemos hispanos de todos los colores. Definitivamente. Pero existe una confusión muy grande en este país cuando piensan, oh, hispano es una raza o es un grupo racial. No, somos un grupo étnico, tenemos muchas cosas en común y de eso nos sentimos orgullosos. Ahora, muchas personas se confunden y esta pregunta me pidió Miguel que se la hiciera y con gusto la hago. Es decir, cuando celebramos el mes de la hispanidad, no es un mes de fiesta. Sí se celebra lo que es la herencia, pero es un mes que hay que tomar en serio y por qué. Y no lo tomamos demasiado en serio. Mira, yo empecé como periodista cubriendo los desfiles. Y cuando iba a los desfiles yo les preguntaba a los muchachos vestidos muy orgullosos, vestidos con... ¿De gala? De gala, con esos disfraces de nuestros países, etc. Y yo les decía, ¿por qué tú estás aquí? Y ellos me decían, no, pues yo estoy muy orgulloso de ser hispano. Y entonces yo les decía, ¿por qué? No tenían más nada que decir. ¿Y qué tú le decías después? No tenemos, en el mes de la herencia hispana, tenemos muchas fiestas, muchos desfiles, muchas proclamaciones de los políticos, pero no tenemos enseñanza de lo que debemos estar haciendo en el mes de la herencia hispana, es lo que hacen los afroamericanos en el mes de febrero, que dedican todos estos foros, todas estas cosas a educar al pueblo, no lo hacemos los hispanos. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué no se educa al pueblo? Bueno, mira, el mes de la herencia hispana se creó de tal manera del 15 al 15, un mes extraño, y se hizo porque... Que no es un mes per se. Exacto, pero cubre a las fiestas patronales... Son cuatro semanas. Sí, pero cubre los días de independencia de muchos países, por eso escogieron ese mes, pero también quiere decir que todos esos países están teniendo fiestas y desfiles, y entonces el mes de la herencia hispana se convierte en fiestas y desfiles. Y esto es lo que tú llegas a hacer, señores, como profesor universitario, tú comenzaste lo que es un website, háblame de este website que se titula, se llama, si lo puedo decir así, herencia hispanaoculta.com. Hidden Hispanic Heritage, en los dos idiomas los puedes conseguir. Mira, yo como periodista, como columnista, tenía el derecho de escribir de lo que me diera la gana. Y entonces de vez en cuando... ¿Es tu opinión? Es mi opinión. Entonces de vez en cuando escribía una columna de la historia de los hispanos de los Estados Unidos. Aquí vemos estas fotos. Y entonces eso ocurrió ya hace muchos años. Empecé a escribir más y más columnas hasta el momento, que ahora tengo 107 en este website, en inglés y en español muchas de ellas. Pero es una serie que he escrito, que ya debe ser un libro o más de un libro. ¿Y esto tú lo enseñas en tus clases? Un curso en la universidad ahora basado en el recorrido que yo he dado por todo el país. Yo he estado visitando a todos estos lugares históricos hispanos que tenemos por todo el país. ¿Quién vino primero? Y esto lo estoy escogiendo de tu propio website. ¿Quién vino primero? ¿Los conquistadores españoles o los colonos británicos? Eso está muy fácil. Mira, yo hago esa pregunta y muchas más. ¿Quién vino primero, Hernando de Soto o Lewis and Clark? Aquí este país, la enseñanza de este país te hace pensar que Lewis and Clark, Lewis and Clark, porque cruzaron el país, la expedición de Lewis and Clark. Hernando de Soto cubrió más territorio en 200 años antes. Juan Ponce de León. 200 años antes que Lewis and Clark. Juan Ponce de León. ¿Quién fue? Juan Ponce de León, ex gobernador de Puerto Rico, que descubrió la Florida. ¿Pero qué fue lo que descubrió Ponce de León? Lo que ahora es los Estados Unidos y América. No se le da crédito. El 3 de abril en San Agustín, Florida, se celebra un día de Ponce de León. Se debe celebrar por el país entero. ¿Qué debemos hacer si queremos saber más de lo que es nuestra herencia hispana, de nuestros grandes aportes? Hiciste ese recorrido por todos los Estados Unidos, dos meses viajando en tu propio carro, luego California. Ahora, en un minuto o menos que nos queda, aquí está el mapa que tienes ahí en tu website. Cuéntanos. Bueno, mira, en ese mapa, en los Estados Unidos, lo primero que te enseñan es que fue colonizado de este a oeste, que fue descubierto y todo eso no ocurrió de esa manera. O sea, de derecha a izquierda. Cuando ves ese mapa, de derecha a izquierda, te hacen pensar que los ingleses hicieron eso de derecha a izquierda. Eso ocurrió 100 años antes, de abajo arriba, del sur al norte, y esos fueron los españoles. Subieron por la Florida, flurieron por lo que ahora es México y establecieron lo que ahora es gran parte de los Estados Unidos. Por eso es que no tenemos que preguntarnos por qué tantos estados tienen nombres en español, tantas ciudades. Cuando vas a California, lo único que tienes que hacer es leer los letreros para estar hablando español. Así es. Bueno, Miguel, vamos a dejarlo hasta aquí. Recuerden mi website, hiddenhispanicheritage.com, herenciaspanoculta.com. Por favor, vayan a ese website y edúquense para celebrar el mes de la herencia hispana de la manera que debemos hacerlo. Y lo van a disfrutar como lo hemos hecho aquí en Enfoque. Señores, vamos a hacer una pausa. Gracias a ti, Miguel, como siempre. Tenemos esto, lo mejor del chocolate dominicano aquí en Nueva York. Los llevamos a conocer una fábrica de cacao en nuestra área. Y bueno, hablando de la herencia hispana, te dejamos con nuestro promo Celebrando Nuestras Raíces. Enseguida regresamos con más de Enfoque. Ser hispano en los Estados Unidos. Es mucho más que hablar en español. Es creer en un sueño. Y hacerlo realidad. Es abrazar con orgullo los recuerdos. Es saborear el amor. Y enamorar con sabor. Vivir el presente. Y trabajar por un mejor futuro. El futuro de todos. Porque llegamos para quedarnos. Telemundo 47 y NBC4 celebran el mes de la herencia hispana.